Bienvenidos una vez más al Pulso de la Medicina, mi nombre es Diego, espero que te encuentres muy bien. En el día de hoy vamos a hablar de cuánto puedes estudiar medicina, por qué es tan difícil entrar a la universidad a estudiar medicina, no solo medicina, cualquier carrera del área de salud. Así que ya lista todo, ¡que arrancamos! Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones. Recuerda que estoy haciendo videos todos los días. La temática que vamos a tratar en este video realmente no solamente se va a centrar en Colombia, donde yo vivo, sino también en muchos países de Latinoamérica y Centroamérica, principalmente los que no tienen la educación superior gratuita. Cuando piensas en estudiar una carrera, sea la que sea, siempre vas a tener dos opciones, la universidad pública y la universidad privada. Acá en Colombia debes presentar una prueba en tu último año de colegio en el bachiller, la cual te va a evaluar todos los conocimientos adquiridos a lo largo del colegio. Esta prueba te va a dar un puntaje para que te puedas presentar a las universidades, ya sean privadas o sean públicas. En base a este puntaje, la universidad que tú aspires va a decir si eres apto o no para entrar, para ser un estudiante de esta universidad. Las universidades públicas se basan mucho de este puntaje, pero las universidades importantes a nivel nacional, como es la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, tienen una prueba de admisión particular propia de ellos, las cuales olviden un poco del puntaje que sacas en esa prueba de estado y se centran principalmente en esa prueba de admisión que tienes. Hay que tener en cuenta que estas dos universidades son las universidades públicas más importantes del país, las cuales el número de estudiantes que se presentan anualmente a presentar estas pruebas es exorbitante. El año pasado se presentaron más de 62 mil estudiantes para ser aspirantes a los cupos de este 2020. Y una carrera como medicina que es muy solicitada, se van a presentar solamente para la carrera más de 5 mil personas y los cupos que brinda la universidad tienden a ser entre 100 y 200 cupos anuales. Pero esto no solamente se centra en estas universidades como la nacional o la de Antioquia, también se presentan en muchas más universidades públicas a lo largo del país. Por ejemplo, en la Universidad Industrial de Santander se van a presentar 2 mil estudiantes para estudiar medicina y solamente abren 60 cupos anuales. Ante eso tenemos dos escenarios. La persona que se preparó, estudió y pasó y aprobó para las pruebas tanto del estado como las pruebas de admisión para entrar a una universidad pública, el costo de matrícula que la universidad va a sacar va a estar basado en el costo social de vida que lleves. Por consiguiente, si estás en un estrato 1 o 2, el costo de matrícula que te van a generar va a ser muy, muy bajo. Es un rango de dólares, podría ser 20 dólares, 100 dólares o hasta 300 dólares semestralmente. Realmente, a comparación, como lo vamos a ver, de una universidad privada es muy poco. Ahora vamos a hablar en el escenario de tu prueba de estado, no fue la mejor, pero te alcanza para entrar o aspirar a una universidad privada, ya que como te dije en el principio, las universidades se basan en este puntaje para decidir si entras o no a la universidad. Ahora vamos a hablar en el ranking de las universidades más costosas para asociar medicina. En tercer lugar, tenemos a la Universidad de La Sabana, con un valor de 21.900.000 pesos, que tiende a ser 6.400 dólares. La carrera en la universidad dura 14 semestres. En segundo lugar, tenemos la Universidad Conchiquis y Bolivrena, con un costo por matrícula de 24.900.000 pesos, tienden a ser 6.600 dólares aproximadamente. La duración son 12 semestres. Y en primer lugar, la universidad más costosa para estudiar medicina es la Universidad del Rosario, con un costo de 25.900.000 pesos, tienden a ser casi 7.000 dólares semestrales. La duración en esa universidad dura 12 semestres. Si hacemos un promedio general de los valores que cuesta estudiar medicina en Colombia, tomando como base estas tres universidades, que son las más costosas del país, nos va a dar un valor aproximado de 21.900.000 pesos. Y si a su vez hacemos el total de 12 semestres por promedio, nos da un valor de 278 millones de pesos. Esto en dólares tienden a ser más o menos 70.000 dólares en seis años de estudio. Estos valores exagerados en las matrículas estudiantiles reflejan la desigualdad económica y social en un país como Colombia, en donde el salario mínimo es aproximadamente 870.000 pesos y el de un senador está entre 20 y 30 millones de pesos, aproximadamente 10.000 dólares mensuales. Esta desigualdad social y económica en un país como Colombia, para un médico general recién graduado, con una deuda de 70.000 dólares, le representa de 10 a 15 años laborales para pagar esta deuda, ya que el salario de un médico acá en Colombia tampoco es el mejor. Si sumamos la desigualdad social y económica, más la falta de oportunidades entre una persona al entrar a la universidad pública, en un escenario donde los cupos deberían ir destinados a las personas de bajos recursos, pero son amañados por los favores políticos de los congresistas y senadores de nuestra república. Esto se refleja en los índices tan elevados en alfabetismo y desempleo en el país. No es porque la gente no quiera estudiar ni por falta de ganas, es por la falta de oportunidades y garantías que les ofrece el gobierno a las personas que no pueden o no quieren endeudarse. Y esto se desencadena en que las personas que no puedan entrar a una universidad pública terminen yendo a una institución gubernamental a pedir prestado para su estudio, donde los intereses son igual de altos al costo de matrículas de las universidades privadas. Hoy en día el nivel educativo que ofrecen las universidades privadas y las universidades públicas tiende a ser muy uniforme, tiende a ser muy igual y en muchas ocasiones la universidad privada tiende a superar a la universidad pública. En el pasado la universidad pública era pionera en ofrecer un nivel educativo de alta calidad, pero con el paso del tiempo y la falta de recursos suministrados por el gobierno han representado un declive significativo a la hora de presentar y ofrecer un nivel tan alto. Pero la culpa también la comparte la universidad pública por las malas administraciones que han venido presentando a lo largo de estos últimos años, que también favorecen al declive educativo y que muchas veces la universidad privada supere en muchas ramas a la universidad pública. Aparte de la matrícula, un estudiante del área de la salud también debe hacer el costo de muchos elementos que va a necesitar a lo largo de su carrera. Primero y fundamental el uniforme de mayo, un uniforme que muchas veces se le van a solicitar desde el primer semestre. Segundo, una bata, un elemento tan fundamental para cualquier estudiante del área de la salud. Tercero, guantes y gorros desechables. Son elementos que a lo largo de la carrera se van a necesitar en casi todos los días. Diariamente se están necesitando guantes y gorros desechables. Los libros y material de apoyo que vas a necesitar a lo largo de la carrera siempre es un costo significativo. Tienes como tal tres opciones. Primero, comprar el libro original, pero tener en cuenta que los libros de medicina siempre son costosos, siempre tienen un costo elevado. Un ejemplo muy claro es la anatomía de Neter. Actualmente en el mercado se encuentra entre 350 y 400 mil pesos, aproximadamente 100 dólares. La segunda opción que tienes es sacarle copia al libro. Y la tercera es usarla por PDF. Si no has visto el video en donde hablo de cuáles libros son los más importantes para estudiar medicina, te lo dejo acá arriba o abajo en la descripción. Recuerda que en ese video van a estar los links para que puedas descargar los PDF de los libros. Quinto, el equipo médico que uses a lo largo de la carrera. Este equipo médico depende de tu universidad en qué semestre te lo piden. En algunas universidades te lo piden desde el primer día, otras universidades te lo piden en el segundo o tercer año. Primordial es que nunca puede faltar un forendoscopio. Puedes encontrar forendoscopios muy baratos de 20, 30 dólares como también de 100, 200 dólares. Todo depende de tu presupuesto y para que lo quieras. Aparte del forendoscopio, también siempre te recomienda comprar un tensiómetro, un equipo de órganos, una linterna y un martillo percutor. Entre esas 5 cosas puedes llegar a sumar entre 1 millón y 1 millón 200. Aproximadamente 300 o 500 dólares, depende de la marca y la calidad del producto que compres. Se puede decir que estos son los implementos básicos que gasta un estudiante de medicina. No voy a entrar en detalles, hablar sobre los gastos que tiene cualquier universitario como es la alimentación, el transporte o los útiles escolares. Y el mensaje que quiero dar al final, a la hora de escoger una universidad para estudiar cualquier carrera de salud, sin importar el puntaje porque te aceptan tanto en una universidad pública como en una universidad privada y sin importar el costo de la matrícula porque tienes la oportunidad de costear ese valor, te recomiendo que siempre mires estos 5 puntos. Primer punto que es mirar a la hora de escoger una universidad para estudiar cualquier carrera de salud, los centros médicos, los centros clínicos y hospitalarios que la universidad tenga convenio. Entre más centros tenga mejor y si son centros que tengan un apoyo internacional grande, muchísimo mejor. ¿A qué voy con esto? No es lo mismo hacer las prácticas clínicas en una clínica pequeña donde van a estar todos los estudiantes de medicina, de enfermería, de fisioterapia, de nutrición. Hacerlo en 5 hospitales distintos donde se puedan repartir todas las carreras y todos los estudiantes. Segundo punto y no menos importante, el pénsul o programa académico. Debes asesorarte bien qué pénsul y qué programa académico tiene cada universidad. Entre más organizada sea una universidad va a ser mucho mejor para ti, para que puedas estudiar. Compara los pénsul, cuál pénsul está más completo, cuál te ofrece más cosas, cuál se adapta a lo que tú quieres. Tercero, los profesores. Los profesores son la clave de cualquier carrera universitaria. Asesórate bien de cuáles profesores están dictando en la carrera, cuáles son los mejores en su área y busca un perfil profesional de cada uno de ellos. Eso te va a brindar una ayuda de qué profesores te van a dictar y qué te van a aportar a tu profesión y a ti como estudiante. Cuarto, la universidad tiene o no tiene centro de investigación. Si la universidad es fuerte investigando, eso te va a abrir muchas puertas. ¿Por qué te digo que este punto es muy crucial? Entre más investigaciones tú desarrollas a lo largo de tu carrera estudiantil van a ser puntos positivos y puntos extra que vas a tener en tu baja de vida, que a la hora de buscar trabajo, eso es lo que te va a diferenciar a ti sobre los demás para poder conseguir o no el trabajo. Y quinto, el apoyo o los convenios internacionales que tenga la universidad. Si la universidad te ofrece un programa de intercambio, si te permite irte del país o irte a la sociedad a hacer una rotación en otro hospital, hacer una investigación, hacer una pasantía. Eso es muy importante porque como en el punto anterior, son puntos extra que te van a sumar en tu baja de vida. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que se los hayan disfrutado, espero que hayan aprendido mucho. Cualquier pregunta que tengan sobre las universidades o sobre el precio de la universidad donde yo estoy, cualquier cosa me lo pueden dejar abajo en los comentarios que yo lo voy a estar leyendo. Así que espero que se hayan divertido mucho, es un video totalmente distinto a lo que hemos venido haciendo. Mañana voy a subir un nuevo video, estoy subiendo videos todos los días, así que no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y darle un like para que no se pierdan de ningún video. Así que nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!